Bienvenidos a las columnas basálticas de San Lorenzo Pura vida mis amigos, son las 6 de la mañana y el día de hoy vamos a ir a buscar las columnas basálticas allá en Bajo Los Rodríguez eso se encuentra allá en San Ramón, increíblemente aunque no lo crean está muy cerca de la calle así que es un lugar cerca de fácil acceso y que podemos ir a disfrutar de un lugar muy chiva y seguir conociendo los lugares lindos de Costa Rica, así que vámonos Salí bien temprano de San José, es lo recomendable para primero, no topar gente y lo segundo es por las lluvias, con el objetivo de que íbamos a encontrar un lugar hermoso la principal referencia es la represa San Lorenzo en Bajo Los Rodríguez, distrito San Lorenzo en San Ramón se toma la ruta General Cañas, luego del centro de San Ramón, seguí directo hacia La Fortuna Amigos me pegué una perdida, pero bueno, para que no les pase lo que me pasó a mí justamente aquí donde dice las rocas, todas las rocas, ahí, aquí se meten y para que no se pierdan, para que no le pasen lo que me pasó a mí entonces, pero bueno, vamos, seguimos en esta aventura que eso es parte de perderse Camino a La Fortuna vas a encontrar a mano izquierda una calle que se llama Calle Las Rocas esta es la que lleva a la represa que son casi 7 kilómetros en lastre apto para carros bajos como el mío y una vez que llegas ahí, vas a toparte con una enorme represa cruzas la represa y te estacionas a los 15 metros ok, otro dato es, cuando llegan acá, llegan a esta represa y a los 50 metros está el parqueo bueno amigos, ya llegamos a la represa, en la represa hay un parqueo y ahora nos vamos a dar a la tarea de buscar las rocas vamos a ver si podemos encontrar a alguien aquí, donde están esa gente, este carro tal vez podamos encontrar algo esto es como una nueva aventura y vamos a ver cómo nos va bueno, por aquí veo un sendero ojo, ojo a lo que hice entonces, vamos a entrar con mucho cuidado puedes ir bajando, ahí vas a encontrar un sendero donde puedes bajar si acaso 25 metros de la represa tenés que bajar ese sendero y tomas a mano izquierda debes cruzar el río ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos, ya casi estamos llegando Vean la formación rocosa. La formación rocosa. La formación rocosa. La formación rocosa. Te recomiendo que lleves zapatos cómodos. También algo donde puedas tener toda tu alimentación y tu celular. El paisaje es impresionante. Las columnas forman un pequeño cañón por donde pasa el río San Lorenzo. Y juntos crean un paisaje hermoso. En Costa Rica no es común ver este tipo de rocas expuestas de forma natural y a la orilla del río. Su geometría se debe al lento enfriamiento de lavas basálticas. Y hacen de este lugar un paraíso para los amantes de la geología. Cabe destacar que como es una represa, como toda represa tiene sus peligros. Entonces tomen consideración de que este lugar, o sea, tienen que tener mucho cuidado. Porque en cualquier momento sueltan la represa y ahí se pueden ir. Increíble lugar, amigos. El lugar está excepcional. Parece otro país. No me imaginé esta belleza en Costa Rica. Realmente Costa Rica tiene lugares muy hermosos para visitar. Y este es uno de ellos. Ya saben, en la descripción del video está toda la información sobre cómo llegar. Recuerden que es un lugar peligroso. Que tienen que tener mucho cuidado. Pero su belleza escénica es incomparable. Entonces, sigan mis videos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Chau.